Río de Roma A orillas del Magdalena tengo mi rancho sombrío Allí me paso las horas con el amorcito mío A orillas del Magdalena tengo mi rancho sombrío Allí me paso las horas con el amorcito mío A orillas del Magdalena fue donde me enamoré A orillas del Magdalena te vi por primera vez A orillas del Magdalena yo te di todo mi ser A orillas del Magdalena un gran beso te robé A orillas del Magdalena yo tengo mi fortuna Bonitas se ven las noches cuando son claras de luna A orillas del Magdalena yo tengo mi fortuna Bonitas se ven las noches cuando son claras de luna A orillas del Magdalena hubo donde me enamoré A orillas del Magdalena te di todo mi ser A orillas del magdalena, te vi por primera vez A orillas del magdalena, un gran beso te robé A orillas del magdalena, te vi por primera vez